Únicamente, señor alcalde, pues ustedes tienen conocimiento de toda la programación que hemos propuesto. Únicamente es acotar simplemente que en la agenda de actividades se ha incluido el día viernes 4 de diciembre, realizar conjuntamente una actividad más que es muy importante como un desfile inclusivo de la Unidad Educativa Especial Girón, donde aquí también se detalla algunas actividades como es el desfile, una feria y posteriormente una presentación artística de la orquesta Mundo Sin Barreras desde la ciudad de Cuenca. La actividad del viernes 4 sería a las 9 de la mañana, el desfile, que con ello daríamos inicio a todas las actividades antes planteadas. Luego de eso, el sábado 5 de diciembre, como ustedes ya conocen, pues el sábado con la encendida de luces a las 7 de la noche, luego los coros navideños también, con la participación de los establecimientos educativos. Se suma el domingo 13 de diciembre la feria gastronómica y artesanal, se mantiene igualmente la misma fecha desde las 10 horas de la mañana, a las 10 de la mañana. Bueno, se realiza un cambio, que es un cambio del desfile patrimonial y cultural, pues del domingo 20 de diciembre, que es la fecha de declaratoria, a pedido de los diferentes directivos de los establecimientos educativos, se ha realizado el cambio y con su previa venia también, señor alcalde, el viernes 18 de diciembre se realizaría el desfile patrimonial. Luego la programación está igualmente el sábado 19 de diciembre, se realizaría ya lo que es los juegos tradicionales a las 10 de la mañana, posteriormente el agasajo navideño a las 2 de la tarde, y la gran noche cultural, que también se tiene planificado desde las 7 de la noche, todos estos eventos en el Parque Central, 27 de febrero, de la ciudad de Girón. Asimismo, pues en la noche cultural, se sigue manteniendo las actividades como las habíamos planteado en el proyecto, con la Banda de Pueblo La Centenaria de Girón, danzas folclóricas, quema de castillo, juegos pirotécnicos, presentación de la Banda de Pueblo, 24 de mayo desde Patate, y posterior a la finalización del evento. El día de la declaratoria, el domingo 20, se realizaría a las 9 de la mañana la exposición fotográfica de Girón, Patrimonio Histórico y Cultural del Ecuador. El lugar, aún tenemos previsto realizarlo en los portales de aquí del municipio, del GAT municipal. Luego de ello, se realizaría la conferencia sobre conservación de bienes patrimoniales. Aquí también se ha pedido de usted, señor alcalde, se ha incluido la clausura de capacitaciones de la Escuela de Artes y Oficios, donde se entregará certificados.